Hace escasamente dos semanas temíamos que pudiese ocurrir lo peor en Doñana, por un incendio que ha arrasado casi 8.500 hectáreas y que un 80% se encuentra en parque natural. Permítanme que comience haciendo referencia al gran trabajo que han realizado el Infoca y la UME, así como a todos los efectivos antiincendios que se juegan la vida y cuidan nuestros medios naturales por, muchas veces, por menos de 1.000 euros al mes. Además, permítanme que haga referencia a los vecinos y vecinas que se han visto afectados tanto por el dolor que les causa ver hectáreas y hectáreas calcinadas de parque natural de Doñana como aquellos que han perdido sus viviendas. Y, en último lugar, permítanme que hagan también referencia al Camping Doñana y, sobre todo, a los más de 130 trabajadores que han perdido su trabajo durante este verano y que les pida, que les solicite que comiencen a buscar una solución parecida a la que se hizo con la fábrica de Ibarra, con un ERTE para esos trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, teniendo en cuenta también aquellos temporales que no van a poder tener acceso a una prestación. Bien, entro en el fondo de la materia que nos ocupa esta PNL y, además, para la que solicitamos esta comisión extraordinaria. Doñana se encuentra acechada y asolada por grandes y feroces peligros. Uno de ellos son los incendios forestales, del que hemos hecho referencia ahora. Otro de ellos es el agotamiento de las aguas subterráneas. Doñana se seca. Europa nos amenaza con sanciones y el Gobierno no está haciendo nada. El Gobierno tiene mucha responsabilidad y le pido que actúen de forma urgente y con soluciones definitivas. El gasoducto de gas natural es otro de los peligros. Resulta que una gran corporación asediada por puertas giratorias pretende convertir nuestra joya natural onubense, andaluza, pero también española y europea en un gran almacenamiento de gas para hacer negocios con ella. Miren, Doñana es mucho más que un espacio natural. Doñana es un enclave en el que confluyen las rutas migratorias de seis millones de aves entre África y Europa. Es el hogar de más de cuatro mil especies, algunas de ellas raras o amenazadas, como la cerceta pardilla o la malvasia cabeciblanca, y acoge, además, a especies en peligro de extinción emblemáticas para la península, como el lince ibérico y el águila imperial. Doñana es un espacio que alberga en su seno diversos ecosistemas en perfecto equilibrio. Marismas, lagunas, dunas, playas vírgenes… Todo ello da lugar a que Doñana sea un espacio natural con máxima protección. Es reserva de la biosfera, es patrimonio de la humanidad, es parque nacional, parque natural, zona especial protección para las aves, lugar de importancia comunitaria, es zona de especial conservación, es humedad de importancia internacional y el sitio Ramsar, entre otras. Doñana representa, al igual que la mezquita, al igual que la alhambra, al igual que la giralda, un elemento fundamental en nuestra identidad colectiva. Doñana es vida, pero esta vida está en peligro. Doñana lleva años secuestrada por puertas giratorias. Si buceamos un poco en la amalgama política de los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista, vamos a ver lo que nos ha llevado a este despropósito. 2002. Gobierno del Partido Popular. Presidente, José María Aznar. Se aprueba la planificación estratégica del Gobierno, por el cual se pueden transformar los yacimientos agotados en almacenes subterráneos de gas. Septiembre de 2010. Gobierno del Partido Socialista. Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de Marismas Occidental. Noviembre de 2010. Gobierno andaluz del Partido Socialista. Presidente, Juan Antonio Griñán. Aprobación de la Autorización Ambiental Unificada. Noviembre de 2011. Gobierno del Partido Socialista. Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La comisión del Consejo Permanente de Doñana da el visto bueno al proyecto, siendo presidente del citado órgano, el expresidente Felipe González. Además, Felipe González formó parte del Consejo de Administración de Gas Natural, cargo que ejerció entre 2010 y 2015. Digo, en 2015. Curiosas estas fechas, ¿verdad? No tanto, si tenemos en cuenta que abandonó su cargo cuando ya lo tenía todo cerrado para convertir Doñana en un negocio para esta gran corporación. Por último, marzo de 2016. El Gobierno en funciones del Partido Popular y presidente en funciones, Mariano Rajoy. Declaración de la utilidad pública y autorización de marismas occidentales. Hoy en día las máquinas están allí. La clara connivencia del Partido Popular y el Partido Socialista la han hecho para favorecer a una multinacional millonaria como Gas Natural, matando o intentando matar a esta joya natural, que es Doñana. El proyecto de marismas de Gas Natural ha sido cuarteado en cuatro subproyectos. Saladillo, Marismas Oriental, Marismas Occidental y Aznalcázar. Los dos primeros dentro de Parque Natural, Marismas Occidental bordeando el Parque Natural. Pues bien, el proyecto Marismas fue cuarteado en cuatro subproyectos para poder sortear y obtener la declaración de impacto ambiental del ministerio. Todo ello obviando las normativas europeas y comunitarias. El Gobierno del Partido Socialista permitió esta temeridad, que además vulnera la legislación europea, como he dicho, y nacional, en materia de evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre el medioambiente. Esto solamente se puede comprender de una forma, y es que se ha gobernado para complacer los intereses privados de grandes empresas que explotan nuestro patrimonio natural y que, además, con sus beneficios, cortan la luz a personas en alto grado de vulnerabilidad y pobreza. Se ha dado la espalda a la sociedad civil, a la ciudadanía y a Doñana. Este proyecto de gas natural en Doñana pretende instalar 70 kilómetros de gaseoducto, la apertura de 16 pozos de extracción de gas y la utilización del subsuelo de Doñana como almacén de gas. Se proyecta almacenar 10.000 gigavatios hora de gas, lo que supone un tercio de todo el gas que produce nuestro país. Se pretende convertir el mayor espacio protegido de Europa en uno de los mayores almacenes de gas del continente, con todos los riesgos asociados. Para nosotros, Doñana es intocable y no vamos a parar de presionar políticamente hasta que las máquinas no salgan del entorno de Doñana, ni nosotros, pero tampoco Europa. La Comisión Europea reabrió en abril un expediente de seguimiento en el que solicitan información adicional sobre este proyecto. Tampoco otros colectivos, como puede ser la UNESCO o como pueden ser otras organizaciones conservacionistas, así como que llevan años luchando por proteger Doñana, como son WF, Ecologistas de Nación, Greenpeace, Overlife o Amigos de la Tierra. Por todo esto, nosotros, el grupo Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, solicitamos al Gobierno del Partido Popular en primer lugar la paralización inmediata de las obras del subproyecto de marismas occidental y la realización de los informes sísmicos y hidrológicos, así como una evaluación ambiental unificada global de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto Marismas en su conjunto. Todo ello en cumplimiento del punto 4 del anexo 3 de la Directiva 85.337 y de las posteriores directivas sobre evaluación ambiental que se han ido poniendo en marcha. Y, en segundo lugar, solicitamos revisar el proyecto de concesión de las declaraciones de impacto ambiental con el fin de evaluar correcta y conjuntamente aquellos proyectos que tomados en su totalidad puedan producir afecciones significativas en un mismo espacio protegido, dando cumplimiento a las normativas anteriormente propuestas. Todo ello por salvar doña Ana. Salvemos doña Ana.